La lista que le entregó el técnico Matías Almeida a la directiva de Chivas contempla varios nombres, pero la prioridad son tres, dos de ellos pertenecen a seleccionados nacionales y el otro es una promesa del fútbol mexicano. El Apertura 2017 todavía no termina, este fin de semana cerrará su fase regular y en el rebaño ya buscan opciones para reforzar al equipo, por lo que Jesús Corona, Néstor Araujo y Walter Gale Sandoval son los que le llenan el ojo al pelado. Ante la salida de Rodolfo Cota por lo alto de su costo, el Guadalajara tiene el ojo en el portero del Cruz Azul. Según informaron fuentes cercanas a Mediotiempo, ya hubo contacto entre directivas por el Tapatío, a quien le restan otros seis meses de contrato con la máquina y después únicamente arreglarían con su agente las pretensiones económicas del jugador. Para la defensa, Araujo es una opción viable y, por tal motivo, tratarán de cerrar la operación con la directiva del Santos Laguna por el zaguero nacido en Guadalajara hace 26 años. Tanto Corona como Araujo tienen muchas posibilidades de ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Almeida también quiere reforzar las bandas, ahí Elías Hernández siempre le ha gustado, pero finalmente el León lo renovó por tres años más, por lo que Sandoval, también de Santos y con únicamente 22 años, es el que llena el ojo. Hasta el momento han sido meras charlas, nada formal, pero todo caminará durante el receso rumbo al clausura 2018.